El ser humano ha perdido la sensibilidad de vivir. Perdió la sensibilidad de estar en armonía con la naturaleza. Hay una profecía de los mayas. Creemos que el mundo ha empezado su limpieza. Hoy día tenemos el fenómeno de la recurrencia de las fechas iniciales de la Cuenta Larga. No tenemos mucha evidencia física que los mayas de antigüedad pensaban que el mundo se iba a acabar. Sí me da mucha tristeza, Amabilia, de cómo la tierra, imagínate. Lo que yo escuchaba es que esta mina es la más grande de Centroamérica. ¿Cuándo los pobladores de aquí, nunca se les ocurriría sacar el oro, sacar la tierra, porque eso eso es de la tierra? Para nosotros el maíz es algo sagrado. ¿Cómo es posible que ahora las grandes empresas transnacionales hagan elaboren el maíz? Lo que yo miro con la gente blanca es que ven las cosas como separadas, como ellos y el árbol, la casa, es como que no no hay relación. El tiempo es como un círculo. Los hombres de maíz que estamos en esta época también ya llegamos a nuestro ciclo, a nuestro periodo, en donde tenemos que cambiar.